Mucho pesar, le informo que esta tarde ha muerto el gran, gran Celso Piña. Falleció a los 66 años una leyenda, una leyenda de la fusión musical. El creador de la fusión de la cumbia con el reggae, con hip hop, con norteña. Pierde mucho, mucho la música de Latinoamérica con la muerte de este gran acordeonista en Monterrey, Nuevo León. Derivado de un infarto, muere a los 66 años Celso Piña en un momento más información.